Aquí estamos de nuevo con J.D. Arteaga frente a Robert Machado Reyes. En el cuarto inning del equipo Magallanes, Robert Machado, Derek Nicholson y César Bolívar, los tres en línea de Telcel, siempre en equipo con el béisbol profesional venezolano. Machado se envasó por error de Liu en el primer episodio. Frente aquí Arteaga, la cuenta es pareja, una bola, una strike ahora. Para el cuarto bate designado del Magallanes. Y que Caracas hizo tres después de dos outs en el tercer inning. No había chance de darle base por bolas a Abreu. Y me dio el doble. Algo sabe Rigan, ¿verdad? En esa última jugada todo el mundo se durmió. Abreu al final logró despertarse. Pero tanto el Caracas como el Magallanes. Pero Abreu llegué a Lupén y se le cayó la pelota. Después que miró hacia abajo momentáneamente para ver dónde iba a pisar. Y allí, se le perdió la pelota. Le quitó la vista momentáneamente a la pelota a Abreu. Porque para ver dónde pisaba, estaba llegando detrás del Bupén. Y había arena allí. La zona de seguridad también la vomita. Y observen allí. Y los canes. Mira, mira, ahí Abreu ve. Con mucho cuidado. A pesar de todo, la pelota le dio en la parte del guante. Parece error en la pizarra. Están dando error Abreu aquí. Están dando error Abreu. Porque después que llegó, corrió, corrió, corrió y le llegó. Se inicia el cuarto del equipo Magallanes. Machado es el designado. Magallanes marcó una en el primero. La impulsó Nicholson con un sencillo al centro. Lo anotó Joe Dillon, quien corría segundo en esa ocasión. El zurdo Arteaga lanzando por el Caracas. Otro fallo hacia el otro lado ahora. Yo le cuento una bola de strike. Para Machado. Tres hits para el equipo Magallanes. Maltín Polari, muévete. En el aire. En lo alto está Maltín Polari, fíjate. Flotando. Flotando allí sobre el parque universitario y bailando. Qué bien. Muévete. Machado ese batazo grande. Se va, 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 se va. ¡Huracán de las señores! Robert Machado voló la cerca por el jardín izquierdo. Un faula hacia la derecha. Otro hacia las graderías de la izquierda. El segundo cuadrangular de la campaña para Machado. Y de dónde sacas la energía para un honrón fácil. De tus sucaritas de Kellogg's. Se desayunó Machado con Kellogg's. Y de este honrón que pone el juego ahora. Diez carreras por dos. Y que todo se ha terminado. Apenas estamos en la primera parte del cuarto episodio. Y en los Caracas Magallanes. Las historias de estos juegos son inolvidables. Aquí está la repetición de Martín Polar. Y muévete. Le dio la boteña. Enorme batazo de Machado. Como cuarto designado ha rendido una enormidad allí con el Magallanes. Y precisamente aquí tenemos al presidente de Empresas Polar. Lorenzo Mendoza. A quien le damos la más cordial bienvenida. No solamente está aquí por ser un Caracas Magallanes. Por ser un día especial. Donde su empresa ha hecho esta bellísima unión del fútbol y el béisbol en su más alto nivel. Que está el trobatazo duro. No llega a Breu. Y castigando a Arteaga. Pues ahora Derek Nicholson. Y en de este doble de Martín Polar y muévete hacia la parte derecha. Juan Rogui doble en el cuarto de un encinado. Magallanes responde. Está reaccionando aquí el Magallanes. Y va de los dos hoy el debutante. Y contra dos lanzadores zurdos. Siendo zurdo. Bueno y le decía que no solamente Lorenzo está aquí. Sino que él es un deportista. La más cordial bienvenida Lorenzo. Para que nos hables de lo que debe haber sido esta emoción. De tener esta unión única. En la historia del deporte venezolano. Entre la Vinotinto que acaba de hacer historia. En su mejor actuación. En todos los años que tiene. Y en un Caracas Magallanes. Así es. Yo creo que este es el espectáculo más importante que tiene Venezuela. A la hora que se encuentra en todos los equipos. Yo creo que era justo hacer un reconocimiento. Una selección que ha dado todo. Que demostró al final de las calificatorias para el premundial. De que tenemos equipo realmente para rato. Y que estamos comenzando. Yo creo que el trabajo en el fútbol es algo que en Venezuela se siente. Y que hay que apoyar. Y yo creo que un evento como este. Ayuda a los muchachos a continuar en esa búsqueda. De cada vez superarnos más. Y cada vez de alguna forma representar mejor a Venezuela. Así que para nosotros en Polar. Que siempre hemos estado con el deporte. Es un orgullo que una disciplina como el fútbol. Tenga un reconocimiento. Y mucho más un espectáculo tan espectacular como este. Bueno y es que en el fútbol nos ha permitido a nosotros conocer. Como hemos estado en los escenarios de los mundiales. El por qué la gente siente tanta pasión por su país. Porque aquí nosotros vemos Caracas, Magallanes, Lara, Zulia, La Guaira. Aragua, Caribes y Pastora. Pero están como parcelas. Hay una gran unión. Es todo el país. Por eso está en Empresas Polar. Pero en el fútbol la vinotinto o el equipo nacional es uno solo. Y por eso es que nos hace vibrar y sentir tanta emoción. Eso es así. Efectivamente. Cualquiera que vea una selección con la camiseta que llega a los colores patrios de uno. Evidentemente es una identificación inmediata. Y hay que apoyar al fútbol porque el fútbol es un deporte además mundial. La representación es en todos los distintos continentes del mundo. Y la celebración y la euforia de un deporte como el fútbol también se siente. Y aquí en Venezuela el movimiento del fútbol es algo que ha venido mejorando sustancialmente entre los últimos años. Esto no es producto de algo de una casualidad. Esto es producto de mucho trabajo que evidentemente está dando frutos ahora con esta selección. Y que ha visto en Richard Páez el gran hombre. Richard Páez ha hecho un trabajo fabuloso y realmente a él tiene mucho mérito. Y los jugadores por creer en un liderazgo y jugar en equipo y apoyar lo que es una gran iniciativa como la que Richard Páez ha instaurado en esa selección. Y entre otras cosas importantes a nivel deportivo en el mundo está el Maratón de Nueva York. Que tú corres. Yo he estado en el Maratón de Nueva York. El Maratón de Nueva York es un evento, bueno yo lo coro, yo soy un amateur absoluto. Pero la verdad es que lo disfruto mucho. Es un evento de clase mundial donde uno puede participar y uno va digamos contra su propio reloj. Con un ambiente fabuloso. Este año en particular fue muy emotivo por todos los sucesos allá que están ocurriendo. Y la verdad es que es un evento que requiere condiciones físicas. Pero más que todo corazón y buena voluntad. Hay un buen clima además en esa fecha en que se corre. Y yo he estado en el Maratón de Nueva York. Yo he seguido a los competidores pero a través del ferry y el metro. Ah, que es una manera muy bonita también de estar compitiendo. Sobre todo cuando hay tantos venezolanos y uno los puede animar. Mira aquí estoy, ya yo llegué primero que tú. Sí, sin duda alguna. Ese apoyo de cuando uno ve a la gente que lo apoya a uno. Y correr con la camiseta de Venezuela y ponerse digamos los colores. Pero también la tricolor ahí también ayuda mucho. Porque la gente lo que la identifica a uno lo primero que hace es auparlo digamos con el nombre de Venezuela. Y eso ayuda aunque uno evidentemente no es élite ni está compitiendo para ganarlo. Sino para disfrutarlo y competir sanamente. Bueno, es que es de la misma manera. Yo le estoy diciendo que yo voy en mi ferry. Eso sí, yo llego fresco. Bueno, te invito a que lo corras sin ferry. Que te pongas unos zapatos y que hagas el tiempo que tú creas conveniente. No llega Lorenzo, no llega. No llega de ninguna manera. Muchísimas gracias. Gracias a Venevisión por apoyar al deporte también. Y bueno, gracias por esta invitación a estar aquí con ustedes. Y bueno, continuaremos apoyando en Polar el deporte como siempre. Y sin duda alguna la selección nacional de fútbol se merece todo el respeto de parte de todos los venezolanos. Mira, yo siempre trato de decir cosas muy puntuales. Hoy fue la gran unión de lo que es el fútbol y el béisbol, ¿verdad? Y este encuentro contigo también es una gran unión. Bueno, es Venevisión con Empresa Escolar. Muchas gracias. Eso ha sido durante muchos años y bueno, esperemos que siga así. Gracias. Bien, ahí tienen ustedes. El juego ha continuado. La emoción no se ha perdido en un solo instante. Y realmente... Oye, hoy estoy entre presidentes y directores técnicos porque Víctor Ferrer también está aquí. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Hasta luego, gracias. Es el Caracas Magallanes, que usted lo vive por Venevisión. Raúl Chávez está bateando en este momento con Nicholson de color en segunda. Después que César Bolívar se ponchó en este cuarto inning. Un honrón de Machado abrió la entrada. Doble de Nicholson por la derecha ante Artiaga. Ponchó a Bolívar y Chávez en cuenta de cero bola de strike. Hablamos de Nicholson. Una reciente incorporación. Viene de jugar con los Aguados de Marvell en la Liga de Arizona. Con negativo 438. Por eso luce tan en forma. Y lo más importante es que frente a Al y frente a J.D. Arteaga, dos lanzadores zurdos difíciles, ha conectado y ha conectado bien este inicialista perteneciente a los Tigres de Detroit. Fue compañero de Alejandro Freire y de Omar Infante, ambos de Caribe de Oriente, en ese equipo de Erie, la sucursal AA de Detroit. Seguramente tiene buenas referencias en la Liga Venezolana. Llegó y tiene sencillo y doble. Coca-Cola. Nos presenta los números de Raúl Chávez, 292 su promedio con 11 remolcadas. La vida tiene sabor, el béisbol tiene sabor con Coca-Cola. Vamos a J.D. Arteaga, nacido en Miami, de padres cubanos. Estuvo el año pasado, fue pitcher del año con los criollos de Caguas en el béisbol puertorriqueño. Juan Domingo. Juan Diego. Juan Diego. Juan Domingo era Perón. Juan Diego. Una bola os trae la cuenta para Raúl Chávez, Acuña en el círculo de espera, con un out en segunda. Nicholson en el juego, 10 por 2, primera del cuarto. Y ahora, golpeado Chávez va a la primera. Chávez está golpeado de un picheo adentro de Arteaga. Y no pudo quitárselo de la pierna, ahí Chávez. Así que va a la primera, vamos a ver la repetición de Martín Polari. Muévete la curva y le dio en toda la pierna derecha, muy adentro la curva de Arteaga. No le gustó tampoco a Arteaga lo que hizo. Y menos a Chávez. Ahí está con una de nuestras 13 cámaras la repetición desde arriba. Corradores de primera y segunda por el Magallanes reacciona aquí en la apertura del cuarto episodio. Ronald Acuña de 1-0, falle a la derecha en el segundo inning. Hay un out, el público pide doble play. Aquí en este inning número 4. El zurdo Arteaga enfrentando aquí a Acuña. Se está metiendo en problemas aquí a Arteaga. Está haciendo las veces de relevista en el día de hoy. No ha estado bien, quizás afectado por este trabajo. Él comenzó a soltar el brazo. Se detuvo un índice muy largo. Tal vez esto ha podido incidir en esta pobre actuación hasta el momento. Sí, porque eso le cambia el ritmo al pitcher. Le rompe el ritmo que trae en la jugada. Un inning cuando es muy largo va a quedar un 12 en esa entrada. Nada más que lo que dice es un punto y un término muy importante que acaba de utilizar tú, Reyes. El ritmo. Sí, el ritmo del lanzador. El lanzador vive de su ritmo. Por eso es que hay estrategias para romper ese ritmo. No la de batear mucho la de su equipo, sino la del equipo contrario, haciendo pausas. Segundo strike para Acuña. Se disjusta ante la sentencia de Frank Coflan. Allí en la esquina de afuera la cuenta una bala austral con un out. En segunda Nicholson. En primera Raúl Chávez. Y a Arteaga firmó originalmente por los Mets de Nueva York. Y fue regla 5 el draft. Tenemos varios reglas 5 en el día de hoy. Andy Chávez es otro. Fue tomado por Houston. Este zurdo que se ha mostrado como un buen lanzador en lo que va de campaña. Trabajándolo con la curva ahora ahí en la esquina de afuera. Una bala australia en la cuenta para Acuña. Espera turno. El Soto, el noveno del campo corto del equipo Magallanes. Contra derechos en la campaña. 2'38 contra zurdos igualito. 2'38. Don a la cuña. O sea que no le importa. No ha estado bien ni contra zurdos ni contra derechos. Pero no le importa de qué mano sea el lanzador. 2'2. Estuvo a punto de hacerle a su una allí a Acuña Zapicheo. Cambio de velocidad. En segundo está de corredor Derek Nicholson en primera Chávez. El tapón tiene 20 juegos seguidos. Dando por lo menos un hit. Está 8 del récord. Pertenece a Adrian Garrett. Sí. No es fácil. No es fácil. 20 juegos seguidos. Ahí está Carlos Hernández. Le doy en el tapón. Una racha que comenzó el 16 de octubre. No, una racha. No, la temporada empezó el 16 de octubre. Entre tercera y short. Viene para la tercera base. Y se trancó la autopista aquí en este inning número 4. Acuña da un hit. Acuña da un hit. En 2'2. Hit de Maltipo. Lari, muévete. Y Magallanes reacciona aquí en el puerto. Después que... Arteaga golpeó a Chávez. Y ahora Acuña le da ese candelazo entre tercera y short. Bases llenas. Un solo a Oti. Viene Soto. ¿Cuándo sale Urbano Lugo? Ya va a moverse el bullpen de la izquierda para el equipo del Caracas. Problemas para J.D. Arteaga. Y con un out no quiso arriesgar. Ante la lentitud de Derek Nicholson. El coax de tercera César Sedeño. Y para no matar el rally, ¿no? O el posible rally. Estas historias de Caracas Magallanes... Son muy bonitas. Son muy bonitas. Yo digo que esos libretos siempre. Hace tiempo. Siempre dejar frecos. Porque... Es un error. Eso lo produce... Obviamente que hay muchos factores, ¿no? Pero entre otras cosas es que el estadio está lleno de parte y parte. Entonces, el home club aquí es el Caracas, pero porque batea segundo. Sí. Pero en cuanto a fanaticada y emoción y respaldo, están igual. Igualitos. Además que siguiendo con esta onda del fútbol... Cuando vemos en pantalla a Jesús Silva calentando en el bullpen... Otro de los lanzadores que ha hecho buen trabajo para el equipo del Caracas. En los grandes estadios, cuando se presentan este tipo de clásicos... Ubican a una fanaticada, a una hinchada de un lado y a la otra de otro. Porque existe hostilidad. En cambio, el Caracas Magallanes, tú ves a parejas, esposos, novios... Que pasan uno con la camiseta del Caracas. Otro del Magallanes agarrado de manos. Y el hijo de la guayla. Otro hit de Martín Porano. Todo el hombre de tercera manda en el de segunda para la goma. Mira el disparo de Romero. ¡Bien! Chávez con un disparo cerretero de Vulcredo Romero de la goma. Y Norris también poniendo todo su corazón en esta jugada para hacer a Chávez. Así que con este hit de Soto a la izquierda anotó Nicholson. La segunda del inning y la tercera del Magallanes. Bueno, aquí hay varios factores que destacarán. Antes habíamos premiado la detención que hizo Sedeño para no romper lo que ha sido... O lo que ha podido ser un gran rally. Y ahora realmente una excelente intervención de Romero. Como lo vemos ahí atacando ese bote difícil. Tiene que dar tres pasos. Su disparo es adelantado. Y vean a Norris cómo se va hacia un lado adelante a buscar la pelota y después a buscar a Chávez. Se han unido todas esas cosas para hacer el outenhome. Lo cierto es que ahora con dos colgando la situación baja. Pero el juego está 10 a 3. Y la emoción sigue. Y los corredores en bases también. Y todavía falta. Soto va a ese hit. El chamo Soto. Acuña está en segunda. Soto en primera. Y aquí está Chávez. El otro. Porque Raúl fue a la goma. Este es Hendy Chávez. Fácil para Luis Rodríguez. El último final del cuarto episodio. El cuarto terminado para el equipo Magallanes. Hubo tres carreras. Honrón de Robert Machado. Con tal de cuatro imparables le dieron aquí a Arteaga. Así que en tres y media entradas. El juego está Caracas 10. Magallanes tres carreras. La pizarra es de Pepsi. Pide más.